Mira, eso se va a salir a relucir. Va a haber unos jugadores que le van a llamar jugadores franquicias. Que son jugadores que los equipos van a poder proteger. Jugadores que no actúan, que eso es otra cosa que yo no entendí. Que son jugadores esos que están en grandes ligas, esos que no juegan, que son estelares. Porque para mí un jugador franquicia... Un Ronnie Rodríguez, un Valdepin, esos jugadores franquicias. Bueno, entonces estos serían como símbolos de ese equipo. Exactamente. Yo lo llamaría así, símbolos de ese equipo. Pero tú verás, cuando ellos anuncien eso, porque está la cuestión esa del roste limitado. Va a haber un roste limitado ya. Hasta este momento, los equipos pueden tener 2.000 peloteros en su reserva. Y no hay problema. Lógicamente no lo van a tener. Es por decirte que no hay límite ahora mismo de tú tener jugadores en tu lista de reserva. Sí lo habrá a partir ya del 2023. Se le va a poner un límite. Los equipos a la hora de llegar el draft de novato deben tener exactamente la misma cantidad de peloteros en su lista de reserva.